La aspiración por alcanzar la Intendencia de Asunción por parte de la diputada Cintia Tarragó no es novedad. Para llegar a dicho escaño, la legisladora deberá enfrentarse a sus colegas Oscar Tuma y Dani Durán en un consenso entre colorados y cuyo mecanismo aún no fue definido. Se mostró sorprendida al ser consultada sobre el tema. Diputada, ¿cuándo se confirmaría su candidatura a la Intendencia de Asunción? La idea era hablar del bañador. No hay ninguna confirmación. Seguimos en un acuerdo entre los diputados por capital, trabajando por la ciudadanía asuncena y ya en diciembre se va a sacar una candidatura de consenso. ¿Ese consenso dónde se debe decidir o quiénes deben consensuar para que uno de los tres sea candidato? Entre nosotros y lo que diga la ciudadanía. Vamos a respetar los tiempos porque se acordó que en diciembre entre los diputados por capital vamos a sacar una candidatura de consenso. La diputada lleva a cabo una activa labor en los bañados de la capital, cuyas necesidades comunicó personalmente al jefe de Estado este jueves. En dichos lugares están concentrados muchos votos, según reconoció la misma. El presidente antes que nada es una persona muy sensible. Él sabe muy bien que en elecciones nosotros llegamos al bañado para pedir votos, tanto para él como presidente como para diputados y también para el Senado. Él se interiorizó, vamos justamente a acompañar la gestión que viene realizando la Junta Municipal y se va a amparar por supuesto el derecho de la gente humilde. La autoridad se refirió a un plan de la Municipalidad de Asunción de destinar el bañado norte para la instalación de fábricas y construcción de infraestructura. Existen alrededor de 30.000 familias viviendo en la zona. Con imágenes de Hugo Isasi, informó para ABC Color, Antonella Priñardelo.